Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir. Mira esto. Frank Rijkaard tuvo que presentar un equipo repleto de suplentes. Sí. Para enfrentarse a todo un campeón de la Copa de la UEFA. Una boluera. A mí me lo dijo mi padre el juego de la noche. Había avisado a Colomé, a él, que a lo mejor me subían. Todo muy lindo, porque había muchos jugadores con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi, Marquez. El pichichi, Daniel Scioli. Por lo de ellos, fue muy bueno. Salíamos de hacer lo mejor posible e intentar marcar un gol. Le queda a Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas llegó. ¡Dolazo! Sí, la verdad que en ese momento no vi que había mucho espacio. Aquí por tele se ve que hay mucho espacio y que tenía que haber chutado, pero bueno. ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Chuta ahí! ¡Chuta! 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 La segunda, el control se me fue demasiado largo y el campo estaba medio mal y me trabé un poquito. La tiene pichichi. Se golpeó el nueve. Puto. Sigue la polémica. ¿Van a arreglarse ante el fin de año? ¿Podemos traer la esperanza esa? No, para nada. Con respecto a Laura, ya que me preguntas, escuché la nota que corría a más no poder. Ahora no la vi yo, corría, no sabía. Ahora come una banana. ¿Qué hace? Comela toda, eh. Así soy. Hola. Ya que me peleo con todos, me gustaría que digas, ya que hablas detrás de cámara, que me digas con quién me peleo, así yo te puedo decir si es sí o no. Hay muchas preguntas que no contesto. No se van a arreglar, yo lo que diría es que se termine arreglando ante el fin de año, no. No. Si ahora agarra una banana, la próxima, no sé, se trae la canasta de frutas. Guau, eh, qué impacto que causa. Adelante, señor director. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sos una persona secuestrable? ¿Sabés todo lo que te haría? Me gustaría hacer un renacuajo para la L entre tus zanjas. Boludo, pará un poco, pará un poco. Pará, qué pará, mirá lo que es eso. ¡Uy! Más pajero no puede ser, eh. ¿No te das cuenta de le asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? ¿Le viste? ¡Su obvia, su obvia, su obvia, su obvia! ¡Vale! Está regalada, mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste y que pueda andar tranquila por la calle o no. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más. Yo salí a trabajar, me he puesto el uniforme de trabajo. O sea que nada sexy. Se fueron con vos, te tocó a vos porque te tocó vos. No era que estabas provocativa. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. ¿Sabés lo que es una adolescente perfumada? ¿Sabés lo que es una adolescente perfumada? Mamita. Pero ahora... Sí, pará medio. Le estás acosando así. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo y que un tipo le diga... A ver, sálteme un poquito así para la muchachada. Eso, vamos, vamos. Otra más, sí. Está bueno. Que eso es un animal que no te podés controlar. Por Dios, una criatura encantadora. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. No, no, pará, 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 pará. Adelante, próxima nota. Gastón Gaudio tiene dos personalidades. Una, nos quedamos a risa. Y la otra, jugá al técnico Roger Waters. Ah bueno, te felicito. Habíamos quedado para jugar ese día y después le gustó y me dijo, che, podemos jugar el viernes, no sé qué. Llamaba un poco de paja, güey. Me dice, che, bueno, dale mañana a las tres, no sé, vamos a ver. Juego, dale, perfecto. Al otro día jugábamos, tobaron, nos divertimos, no sé qué. Yo el viernes era que... Juego al viernes proyer. No, un desastre. ¿Cómo? Juego al viernes proyer. No, un desastre. Como el culo. Pero posta, yo pensé que era tan fanático del tenis. No, no, fue fatal, güey. No había como remarla, ¿entendés? Vos acabas y te volvía mal. No, 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 no podíamos entrar en... No había peloteo. Más o menos, ahí nos divertimos. Bueno, el viejo quedó contento, ni idea, estaba feliz. Y me dice, che, ¿podemos jugar de vuelta el viernes? Y le digo, dale, dale, sí, buenísimo el viernes. Viernes a las diez de la mañana me dice, che, ¿podés a la una? No, la verdad que no. Digo, no, no puedo a la una. Le digo, ¿puedo después de las cuatro? Yo sabía que después de las cuatro no podía. ¿Puedes después de las cuatro? Y me parece que no puede, va a tratar de acomodar, no sé qué. Bueno, avísame. Modo avión. Nunca más atendí el teléfono. Hijo de puta. ¿Qué hacemos? Miramos el monitor. Información de último momento en Aeroparque. Encuentran un artefacto sospechoso y deciden desalojar el Aeroparque. ¡Ay, no! Es que esto ha sorprendido a todos. Ese bulto que ustedes están observando es el sospechoso. ¡Qué tremendo! Se activa el protocolo de PCA. Es un paquete sospechoso. Lo que están esperando ahora es la brigada de explosivos. Recién salió un señor de ahí al lado como si nada, ¿no? ¡Ah! Convengamos, Fabi, que hay una psicosis generalizada. Ayer hubo cinco horas y veinte efectivos movilizados, incluso la división de bombas, por un televisor, una carcasa de un televisor portátil en la zona del vehículo. Lo dejaron en la escalinata. Es un facto sospechoso. Se está investigando. No quiere decir que sea un explosivo. Claro. Está investigando la brigada de explosivos de la policía de la ciudad. Ah, bueno, te felicito. Porque esto, yo lo veo de lejos, uno puede decir, puede ser una caja de herramientas. Bueno, puede ser cualquier cosa. Eso no me cabe ninguna duda. Justo se da esto, como ustedes decían, en el marco de una serie de explosiones, de amenazas, que la verdad no deja de ser una más. Los papás de Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abram Salomón. ¡Pero son los ojos, tío! Dos hombres detenidos ayer por la división de ciberterrorismo de la Policía Federal Argentina. No entiendo cómo le pueden dar tanta relevancia a una denuncia anónima. Dice que vieron un video donde mi hijo menor estaba teniendo entrenamiento militar. Marcelo, ustedes reconocen la presencia de armas y de ropa. Cuénteme de esas armas. Esas armas son unas armas que pertenecieron a mi abuelo. ¡Ah, bueno! Ustedes nunca estuvieron vinculados con nadie que tenga que ver con Hezbollah, ni sus hijos tampoco. ¡Qué pregunta, chavos! No, señor. Nosotros somos argentinos. Yo nací acá en la Argentina. Mi esposo, mis padres, mis hijos. Nosotros vivimos acá. Somos argentinos. Esta es la nación argentina, señores. Ubíquense. ¿Por qué cree que se produce ahora el allanamiento si la denuncia se hizo hace unos cuantos meses? Y por todo esto que viene el G20, señor. No hay duda. Sabemos que en el G20 se intenta generar espacios de violencia extrema. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse. ¿Cómo? Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse. Que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes. Titi. Arroba Cuervo Tinelli. Una divina, Pato. Me tengo que quedar a laburar. ¿Te parece que le diga a la gente de arroba el 13 oficial que esos días no hago el programa? ¿O desde dónde te parece hacerlo? Gran Buenos Aires, interior. Decime porfa, arroba Pato Bulry. ¡Qué paquetito sospechoso! Esa señora que ustedes ven detrás de los vidrios espectados, polarizados, llegó desesperada. Y salí corriendo con lo que tenía mano y no pude agarrar el paquete. Con mucha tristeza, porque la mujer iba a estrenar esta noche con su marido las sábanas que compró en el 11. ¿Eran sábanas? Me apenó. Eran sábanas. Eran sábanas, sí, sí. Yo te puedo quedar. Te va a reconocerlo, mirá. Yo no tengo la culpa. Ahí está, atención. A ver. Parece que está satisfecho, está satisfecho. A ver. Confirmado. ¡Vamos! ¿Qué Argentina? Mamma mía. Nos vamos bailando como todos los días. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Hola. Un movimiento sexy. Hola. Un movimiento sexy. Hola. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo.